¡Feel the power of music! ¿Vale? No tenemos nada aún confirmado Ya hay varios creadores que ya han subido vídeos sobre este posible nuevo brawler Y es que realmente todas las pistas apuntan hacia ello ¿Vale? Si recordáis, bueno, si recordáis chicos Brawl Stars siempre nos suele poner pistas en todas las imágenes, diseños que nos van dando ¿Vale? Aquí tenéis chicos una imagen de cuando nos dieron la primera pista Sobre la posible skin de Brock ¿Vale chicos? Si recordáis, esta la encontrábamos en la zona izquierda, perdón, derecha Donde teníamos aquí el lanzacohetes de Brock Y como decía, nos han puesto muchas más pistas Ya el canal de contenido Lex nos subió un vídeo al respecto en el día de ayer Y sinceramente no tenía pensado subirlo Pero visto que está haciendo tanto boom Y yo digo, bueno, pues voy a compartir mi teoría Porque realmente, realmente, realmente chicos Da la sensación de que vamos a tener nueva ambientación Evidentemente nueva ambientación espacial Aún no está confirmado, es una teoría Y es posible que tengamos un nuevo brawler ¿Vale? El nuevo brawler o como le llaman Rufi o Rufus ¿Vale? Que es un nuevo, llaman el general ¿Vale? No lo tenemos claro, pero bueno, el nombre aún no han confirmado nada Bueno chicos, si recordáis esta imagen Hace poco tuvimos un minijuego dentro de 8-bit En el cual, chicos, en el cual, pues bueno, 8-bit se metía en su nave espacial Y había una serie de misiones Y como decía, chicos, aquí, pues al final del juego Nos encontrábamos con un enemigo Con alguien que, bueno, realmente no acabábamos de localizar ¿Vale? Lo que es este personaje ¿Vale? Que se le llama el general Que evidentemente no juego muy fácil Chicos, tengo un vídeo en el canal Que os lo podéis pasar Os recomiendo que paséis por el canal Y que os dejéis un pedazo de super mega like Y que os suscribáis Porque ahí, chicos, hago el juego y tal Y está bastante gracioso Y básicamente, chicos Todo empezó Todo empezó a que de repente De repente, después de jugar al minijuego Nos encontramos Con una serie de cosas Bastante Nos encontramos, chicos Pues que, bueno, aquí tenemos el nuevo brawler Evidentemente, o el futuro nuevo brawler Pero empezamos a encontrarnos pistas Dentro de la nueva actualización Sobre todo de la nueva ambientación De chatarrería Donde empezamos a ver ya naves espaciales ¿Vale? De momento, chicos No hemos tenido ninguna ambientación De naves espaciales Sí que es verdad que al principio Brawl Stars en su beta En su primer, digamos Digamos, inicio De este juego Quería que estuviera basado En tema espacial Pero finalmente hubo un cambio Y se decantó más por el oeste Pero empezamos a ver Naves espaciales Aquí, chicos En la imagen Donde se presenta A Byron Si os fijáis Como que cada poción Va referida A un brawler ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo Tenemos la de La de Marley Que la tenemos aquí Esta es la mina Que es la Lo que es la bombita Que entiendo Que es la de 8-bit Perdón La de La de La de Tick Luego aquí tenemos La del oso Bueno y aquí tenemos Una que no acabamos De localizar Que es un cohete ¿Vale? Y como siempre digo Si os fijáis también En la parte superior Aquí tenemos a Spike Con otro cohete Con lo cual Ya nos están poniendo En la misma imagen Dos cohetes Cuando Spike No tiene nada que ver Con los cohetes Entonces Esto chicos Ya da mucho Que pensar En la siguiente imagen Que traemos aquí Tenemos como que Bueno Brock Abre su regalo Y aquí chicos Tenemos una pistola Láser O algo que parece Un arma Láser Con lo cual Ya vemos que tenemos En chatarrería Una nave espacial Vemos en la presentación De Byron Dos pociones Una que tiene Spike Y una que está En el suelo Justamente La de Byron Que da imagen A una nave espacial También chicos Enlazando De que Hemos ya jugado A la nave De 8 bits Que ese juego Fue muy divertido Y luego chicos Aquí tenemos Muchas más pistas Y aquí es lo que Os aumentaba Del nuevo Claro de contenido Lex Vale Aquí chicos Lex lanza una teoría Vale Creo que Kews También la sube Y creo que sí Creo que nadie la ha subido A nadie más aún Vale Aquí empezamos a ver Relación Veis chicos Lo que es la chaqueta De Crow Da relación A este diseño Entonces bueno Enlazamos esto Más el malo Del juego De 8 bits Más las naves Espaciales Ya chicos Son muchas teorías Que sinceramente Que sinceramente Da la sensación De que El próximo Ambientación Será espacial Y que Es posible Que tengamos Un nuevo Brawler Entonces Chicos Esta es una teoría Digamos Que ya mucha gente La está compartiendo Lo que muchas veces Brawl Stars Le gusta jugar Al escondite Muchas veces Y nos pone pistas Que igual a lo mejor Luego no es nada Y es un nuevo modo de juego Y pensamos que es un nuevo Brawler Pero chicos Aquí os dejo yo Mi teoría De que vamos a tener Nuevo Brawler Y que vamos a tener Nueva ambientación Y evidentemente Ya Damos ese salto De Brawl Stars Al espacio Donde vamos a poder Chicos Vea El mundo es mucho más abierto O sea Vamos a tener nuevas skins Bueno Es un mundo Es un mundo Chicos Es un mundo Lo que si que está claro Que desde aquí Desde el canal De los Sacram Chicos Vamos a estar aquí Día a día Apoyando a Brawl Stars Todas las teorías Todo el contenido Aquí al canal Así que chicos Muy importante Dejaros un pedazo De super mega like Activar campanita Y suscribiros Al canal Así que chicos Hasta aquí Me despido No me alargo Mucho más Porque no hay mucho más Que contar Cualquier novedad Os la subiré aquí Al canal Para que la veáis Y sin nada más Nos vemos Hasta el próximo Video torneo Sorteo Sneak Peek En el canal De Tito Lord Sacram Chao Chao Hasta luego Sacramillos Oh Mama